La palabra del diputado Vázquez, que ha sido aludido por la diputada preopinante. Gracias, Presidente. La verdad que primero le agradezco a la colega por Santa Cruz, que me permita hacerme conocer este recinto por mucha gente de su propio partido. Porque yo a lo largo de mi vida política me he considerado y soy una persona de bien. Y tiene razón cuando la diputada dice que yo dije que en política las malas actitudes se pagan con una cachetada en la zurna. Me refería específicamente a términos políticos. Pero si esto agredió, Presidente, si esto agredió a las mujeres de mi oposición, a las mujeres de Cambiemos, le pido perdón. Como buen hombre de bien. Pero ojo, esto no quiere decir que voy a renunciar a la defensa de los intereses de mi querida provincia de Santa Cruz, que a muchos les duele. A muchos les duele que un humilde chacarero, como es mi caso, venga al recinto a defender a todos y a cada uno de los distintos pueblos de la provincia de Santa Cruz. Y no es un producto de esa mentira que viene por parte de muchos políticos. Porque para mí violencia significa el haber dicho una cosa y hacer otra. Como lo hicieron, por ejemplo, quitándoles miles y miles de puestos de trabajo en distintos lugares de la provincia de Santa Cruz. Y claro que quieren montar con esto, que quieren montar con esto algo para tapar la discusión de fondo, que es lo que yo venía a defender en aquel momento en el recinto, cuando decía que eran impagables las tarifas de gas. Y lo sostengo, Presidente. Es una vergüenza que una vez más en Santa Cruz hayan hombres y mujeres de una familia tipo que tengan que pagar 14.000 pesos de gas. Es una vergüenza. Y esas decisiones políticas no fueron por mi gobierno. Es una vergüenza los 1.200 despedidos de IJRT. Y es una vergüenza los dichos de senador Eduardo Costa cuando dice que IJRT no sirve, que IJRT no conviene. Ahí hay 30.000 habitantes, 30.000 argentinos, Presidente, que están haciendo patria y que un gobierno peronista les pueda dar una solución dándole un valor adquirido al producto que ellos tienen, que es el carbón. Yo podría hablar horas y en buena hora que se escuchen voces de nuestros adversarios en defensa de la provincia de Santa Cruz, pero en este caso se escuchan en defensa propia. Y me indigna la mentira. Me da asco la mentira, Presidente. ¿Sabe lo que hicieron los iluminados que hoy me acusan a mí en mi provincia? Fueron a jugar con lo más sagrado que tiene un trabajador, que es el derecho al trabajo, el derecho a llevar un pedazo de pan a su mesa prometiendo 6.000 puestos de trabajo en la represa sobre el río Santa Cruz, a donde están los 6.500 puestos de trabajo. Yo podría decirle que no soy un formador de opiniones, que recorro todos y cada uno de los pueblos de Santa Cruz recogiendo inquietudes. Podría decirle que usen el tiempo, que no pierdan el tiempo, mejor dicho, en actitudes con esta, porque nada van a lograr. Horas y horas perdieron el tiempo injuriando, cariñando en los medios de comunicación en la ciudad capital. Cuando hoy deberían poner una fábrica de amartiguadores en Río Gallego porque la verdad que no son capaces de arreglar los pozos. Van camino, van camino a ver, van camino. Van camino, van camino. Van camino a que cualquier habitante de Río Gallego quiera ponerle el día de la vergüenza nacional a todos ustedes, compañero. Esa es la verdadera realidad de toda esta cosa. Entonces, presidente, permítame. Vayamos cerrando. Permítame, presidente. Reitero, esos fueron mis dichos. Bien. Perdón a las mujeres, a todas, si por el decir que se paga la mentira, la injuria, la calumnia, el estafar la voluntad de un votante con una cachetada en las urnas y esto lastima, pido perdón. Pero no se olviden, pero no se olviden que hay miles y miles de santacruceños y argentinos que la están pasando mal, que es violencia, que no puedan tener un plato de comida en sus hogares. No nos da vergüenza como políticos estas cuestiones. Ustedes, tengamos un gesto de humildad, de grandeza. Unamos dos de las manos, como acá se dijo quien era el doctor Raúl Alfonsín, y trabajemos por eso. ¿Vos ustedes creen? Diputado, estamos en tiempo terminado. ¿Vos ustedes creen que vamos a solucionar los problemas? Hablando uno con términos muy bonitos y otro con términos campestres, como es mi caso. Le vamos a solucionar los problemas a los argentinos. No, muy lejos de eso estamos, presidente. Basta. Basta de querernos convertir en víctimas. Y trabajemos en beneficio de la gente. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.